No sé, yo me siento bien vacío a veces. El dinero no me llena, a mí la fama no me llena. Mi único temor sería que no conocer completamente a Jesús, porque soy hombre de fe y reconozco que en algún momento eso se tiene que dar. A veces yo le pidiera lo que sea a Dios y fuera posible un día nada más vira el padre y volver a ser un chamaquito. Estamos tratando de llenarnos un vacío que tenemos con cosas materiales y ahí es que nos damos cuenta que de verdad... Ese es el vacío más grande, ese es el existencial, ese solamente lo llena Dios. Chica, te estoy llamando porque en verdad me siento bien vacío, gancho. Ya no sé, le pido a papá Dios todos los días, pero yo creo que ya es hora de que yo vaya a la iglesia y hable con él más íntimamente y busco un poquito más de él. La verdad que siento que ya no soy yo ya. He tenido en abundancia, rodeado de ganancias, pero no sé encontrar a la paz. He mantenido una distancia y no te he dado importancia, pero aquí estoy, Señor. Y de qué me vale ganar, si tú no estás, es perder. De qué me vale luchar, si tú no estás, oh. Y nada puede llenar, tu espacio que me vive. Y hoy vengo a confesar que es sin ti, mi Dios. Incompleto, yo me siento incompleto, si yo no te tengo en mi corazón. Incompleto, yo me siento incompleto, si yo no te tengo en mi corazón. Oh, yeah, yeah, yeah. Señor, te necesito, aunque con mis actos yo no lo expreso. Pero el disfraz que traigo carga demasiado peso. Quisiera volver a hacer aquel que no tenía un peso. Antes todo estoy libre, pero por dentro estoy preso. Y la sonrisa es mi escudo, con ella miento. Me convertí en experto escondiendo mis sentimientos. Profesionales, dale a otro lo que a mí me falta. Pues solo pueden ver cuando la música está alta. Sí, en el silencio de mi habitación. Solo escucho mi tristeza y mi corazón. El deseo de tomar esta importante decisión. Que sea por certeza y no por emoción. Pues tenerte a ti es tenerlo todo aunque no tenga nada. Y no tenerte es como un vacío que no se acaba. Eres capaz de formar algo grande de la nada. Jesús es la única salida y también la entrada. Incompleto. Yo me siento incompleto. Si yo no te tengo en mi corazón. Incompleto. Yo me siento incompleto. Si yo no te tengo en mi corazón. Y si mañana no queda nadie, sé que estarás ahí. Y a pesar de lo que soy, sé que estarás ahí. Tómame, haz lo que quieras, ven y transformame. Con tu gracia cúbreme, con tu amor ilumíname. Te doy la potestad, me enseño ya de una vez. Con tu sangre límpiame, con tu voz protégeme. Que de nada vale ganarme el mundo. Y tener un éxito rotundo. Si cuando se apaga la luz, se siente un vacío profundo. Señora, ya lo he intentado a mi modo. No he ganado nada dando todo. Y aunque el mundo recorrí, me di cuenta que sin ti. Incompleto, yo me siento incompleto. Si yo no te tengo en mi corazón. Incompleto, yo me siento incompleto. Si yo no te tengo en mi corazón. Ahora entiendo que vivir en Cristo es vivir en plenitud. Y aunque no lo tenga todo, no me hace falta nada. Gracias, Dios mío. Que Dios me los bendiga. Que te doy muchas bendiciones para vivirla. Y que ustedes puedan seguir llevando este mensaje. Y que la esperanza jamás termine. Los amo.